Sakura Music Las cosas no andan bien entre los dos desde hace tiempo Es necesario hablar con la verdad, llegó el momento Más no sé ni por dónde comenzar, más lo lamento Tienes razón, que si hace tiempo ya nada es igual No soy el mismo, mis manos ya no tiemblan al sentir tu cuerpo tibio Un beso ya no enciende mi pasión, me he vuelto frío Y creo que ese hombre es que te diga la verdad Aunque seguro es que no me vas a perdonar Y vas a odiarme No sé por qué motivo sucedió, más que aseguro firmemente Que jamás fue mi intención hacerte daño Pero alguien más abrió la puerta de mi corazón Y me ofreció todo su amor sin condición Sé bien que ya es muy tarde para hablar, que nada voy a remediar Que ya lo he hecho, he hecho está Y soy culpable Pero tenía que decirte la verdad Y aunque seguro es que no me vas a perdonar jamás Y vas a odiarme Hacer daño Hoy la amo Sé bien que ya es muy tarde para hablar, que nada voy a remediar, que ya lo he hecho, he hecho está Y soy culpable Pero tenía que decirte la verdad Aunque seguro es que no me vas a perdonar jamás Hoy vas a odiarme Pero tenía que decirte la verdad Aunque seguro es que no me vas a perdonar Y ya no me vas a perdonar jamás